Muy buenas noches, bienvenidos. La semana llega a su Ecuador y lo hace con mucha actividad en la Universidad Católica de Murcia. Ayer por la tarde el templo fue el escenario de una importante cita que cada año sirve para acercar a los padres de los alumnos de nuevo ingreso al servicio de las tutorías personales. Enseguida vamos con todos los detalles y hablamos también de otros asuntos que deja este miércoles 14 de diciembre. Comenzamos. Contribuir a la formación integral de los alumnos optimizando su rendimiento académico y potenciando su madurez personal. Es la misión de las tutorías personales de la UCAM que facilitan a los estudiantes un acompañamiento personalizado durante toda su etapa universitaria. Un año más, el templo del monasterio de los Jerónimos ha acogido la presentación de este importante servicio que oferta la institución que preside José Luis Mendoza. Son los padres de los alumnos que este curso han iniciado sus estudios universitarios en la UCAM en modalidad presencial. Como cada año se les ha citado para darles a conocer uno de los elementos clave de la oferta académica de la institución que preside José Luis Mendoza, el sistema de tutorías personales. Un servicio como es único, que es difícil que se dé en una universidad, se da en esta y yo estoy convencida que es porque Dios existe, que hayan ahora mismo 250 personas dentro de la universidad dispuestas a orientar y a acompañar a sus hijos durante toda su trayectoria académica. En la universidad no queremos solo que salgan con muchos conocimientos técnicos, lo que queremos es que salgan, que hayan crecido interiormente y que hayan madurado en virtudes, que se conozcan a sí mismos, que sepan afrontar la vida con las dificultades que ya tienen, que sepan tomar decisiones acertadas. Un acompañamiento personalizado es lo que ofrece este servicio que permite al estudiante mejorar el rendimiento en su etapa académica y además poder crecer como persona. Los tutores personales hacen una labor impresionante de motivación, de coaching y de mejora en las técnicas del estudio. Y este servicio es un servicio por el que ha apostado el presidente personalmente y lo ha hecho de una manera convencidísimo y ya llevamos un bagaje de 20 años de tutorías personales. Nosotros buscamos, a través de esa antropología que viene del humanismo cristiano, atender al alumno sobre todo enfocándonos en el alumno del primer año. ¿Por qué? Porque es un alumno que acaba de experimentar un cambio radical en su vida y a veces pues siente soledad, se siente perdido. Entonces es necesario que se adapte a los requerimientos, a las exigencias de la vida universitaria, de una vida independiente de sus padres, etcétera, etcétera. Nuevamente el Templo del Monasterio de los Jerónimos ha acogido esta presentación que ha contado con la asistencia de cientos de padres de estudiantes de todas las titulaciones y en el que ha participado también, en representación de la Fundación Universitaria San Antonio, María Dolores García Mascarel. Más de 70 expertos de todo el mundo se dan cita estos días en la UCAM. Lo hacen en el marco del Congreso Internacional sobre Justicia, Misericordia y Derecho, organizado por la Cátedra Inocencio III de la UCAM y la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Hasta el viernes se prolongará este encuentro que hoy ha vuelto a contar con una intensa jornada de ponencias y comunicaciones. Al Salón de Actos del Campus de los Jerónimos se han trasladado las sesiones plenarias del Congreso Internacional Justice, Mercy and Law. Durante todo el día se suceden las ponencias y comunicaciones que esta mañana se han centrado en cuestiones como el papel del obispo como pastor y juez en la Iglesia Primitiva. En las fuentes canónicas de la Iglesia Primitiva podemos encontrar la dificultad que se le presenta al obispo cuando tiene que, por un lado, ser pastor, ser el pastor de las almas que las tiene que llevar al cielo porque le han sido encomendadas para ello y, por otra parte, también está llamado a administrar toda la comunidad. Y la gran problema que suponía para comunidades tan pequeñas y, además, perseguidas, que tomar parte por uno o por otro podía suponer ganarse la enemistad de unos o de otros. Entonces, como no solo tiene que crear justicia, solucionar los problemas que se plantean entre ellos, sino hacerlo siempre con la idea de que todos, tanto el culpable, el acusado como el acusador, tienen que ser también llamados a la salvación. También sobre la figura de Juliano el Apóstata se ha hablado en esta segunda jornada de encuentro organizada por la Cátedra Internacional Inocencio III. Juliano el Apóstata es una figura muy singular porque reina entre el 361 y el 363, nada más, muere en una guerra contra los persas y después de 40 años, 30 años, 40 de cristianismo, pues trata de volver hacia atrás y de restaurar el paganismo, copiando los modelos organizativos de la Iglesia. Durante toda la jornada de mañana y hasta el viernes se prolongará este Congreso Internacional que clausurará el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero. Y una cita de cara al próximo verano y concretamente el mes de agosto. Pensarán que queda mucho todavía, pero es que hablamos de un evento que requiere de mucha preparación. En Seúl se celebrará el Congreso Internacional sobre Sistemas Inteligentes en el que estará presente la UCAM. Hasta el próximo mes de agosto, Andrés Muñoz, profesor del grado en Ingeniería Informática de la UCAM, tiene por delante una importante labor. Tendrá que compaginar su trabajo como docente e investigador con la organización de la International Conference on Intelligent Environments, un encuentro que aborda las novedades relativas a las teorías y actualizaciones de sistemas de inteligencia artificial. La idea es que a través de sensores y otros móviles, otro tipo de sensores específicos, recoger información y aplicando nuestras aplicaciones o aplicando los algoritmos que se van a presentar, poder entender, por ejemplo, cómo una persona está en su casa, en la oficina, en el coche o incluso trabajando en el campo virtual cuando está un alumno haciendo ciertas tareas, saber qué está pasando, cuál es su contexto para poder ayudarle de manera proactiva. La cita celebra su edición número 13 y será la tercera semana de agosto en la capital de Corea del Sur. En Seúl estará también presente la UCAM a través de Andrés. Yo he sido nombrado dentro de los congresos lo que se conoce como el General Chair o digamos que es un poco el organizador del congreso. Esta figura suele ir cambiando año a año, lo que pasa que lo que trata de hacer esa figura es coordinar todos los esfuerzos en el congreso. A nivel personal es una buena oportunidad de realizar muchos contactos y conocer mucha gente de este mundo de los sistemas inteligentes donde yo trabajo, con lo cual es un trabajo que se hace con bastante agrado. Pero a nivel de trabajo supone llevar a la organización de un congreso en el que suelen asistir entre 150 y 160 personas a fin de asistencia y que también tiene su parte con empresas. De hecho este año allí en Corea la idea es intentar trabajar con empresas, han enviado invitaciones a Samsung, a LG, a Corea Telecommunications. Grandes compañías que pueden contribuir a que muchas de las ideas y proyectos que se presenten en este congreso lleguen a cristalizar y convertirse en productos al servicio de la sociedad. Y continúa la concentración del equipo Keith Logitech de eSports en el campus de los Jerónimos. Hoy los jugadores se han encontrado con aficionados en el claustro de la universidad y después han asistido a una charla a cargo del vicedecano de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM. Como saben, además de realizar entrenamientos, estos jugadores profesionales del League of Legends están mejorando otros aspectos más psicológicos o cognitivos. En este caso Pablo Lesa les ha hablado de liderazgo y para ello ha abordado, se ha basado en la figura de los marines estadounidenses. El viernes comienza Gamergy en Madrid, un encuentro en el que estos jugadores van a llegar sobradamente preparados y en el que también estará la UCAM a través del grado en fisioterapia. Nosotros lo dejamos aquí, se quedan ya con los deportes y después haciendo iglesia y vidas con luz. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.